Buenas tardes. Sí. Ya sé que dije que este vídeo tendría que ser del historial taquillero de com, pero realmente es muy difícil ya que hay películas que ni tienen lo que recaudó en taquilla o el presupuesto de producción pero prometo que el próximo vídeo se va a hacer de la taquilla de com, eso sí si llega a ocurrir una noticia importante sobre el Monsterverse o alguna otra cosa lo subiré primero al canal, bueno sin nada más que decir comencemos. Bueno para comenzar vamos a ver quién es Daimajin. Daimajin es una enorme estatua de piedra que cobra vida. Tiene un ceño fruncido en su rostro, ojos rojos y usa una armadura samurai. También lleva una daga enorme, que cuelga de su cintura en una funda. Cuando Daimajin no está activo, se parece a una estatua masiva que está incrustada en una pared de roca o en el suelo, y tiene una cara más suave con un color de piedra brillante. Y bueno ya habiendo visto esto como es costumbre veamos la historia de esta gran trilogía. Esta trilogía fue hecha y salida en la era Showa así que no habrá una gran calidad pero la saga es bastante buena y realmente puede crearse más películas o hacer un reinicio. Daimajin. La película comienza con una familia de campesinos acobardados durante una serie de temblores de tierra que se interpretan como los intentos de fuga de Daimajin, un espíritu atrapado dentro de una formación geológica cercana. Todo el pueblo se reúne en su santuario para rezar para que el espíritu de Majin permanezca encarcelado. Este desfile a la luz de las antorchas es observado por el señor feudal local Anabasa, un gobernante bueno y justo. También observa a su chambelán, Samanosuke, que alberga malas intenciones y ha estado esperando esa distracción para dar un golpe de estado. Mientras los aldeanos rezan, Samanosuke y sus secuaces atacan, matando a Anabasa y su esposa, pero su hijo y su hija, ayudados por el heroico samurái Cogenta, escapan. Al mismo tiempo, en el santuario, más hombres de Samanosuke interrumpen la reunión de oración y prohíben tales reuniones de la gente del pueblo en el futuro. La sacerdotisa sacerdotisa Shinobu emite una terrible advertencia contra la prohibición de las oraciones, pero los hombres la ignoran. Shinobu, desanimado, se va a casa. Al llegar, Shinobu descubre que, sin saberlo, se ha convertido en la última esperanza de supervivencia para los huérfanos de Anabasa y su protector, Cogenta. Ella los lleva a la lalera de la montaña, a territorio prohibido, donde el ídolo de piedra Daimajin, se encuentra medio enterrado. Cerca de este ídolo hay un templo antiguo, el único lugar seguro para los niños, ya que solo Shinobu sabe de su existencia. Pasan 10 años y los niños crecen hasta la edad adulta. El hijo, Tadafumi cumple 18 años, y es hora de reclamar su trono, según su pensamiento. De hecho, los últimos 10 años han sido bastante duros para los aldeanos. Samaosuke es el tirano ideal y actualmente está utilizando a todos los hombres de la aldea hambrienta como mano de obra esclava para construir su fortaleza. El lugar está listo para la revolución, y los criados supervivientes de Anabasa están comenzando a filtrarse en el décimo aniversario del golpe. Kogenta viaja al pueblo para tratar de reunir a los viejos sirvientes, pero es capturado. Un niño le dice a Tadafumi y a su hermana, Kozasa que su amigo está prisionero. Tadafumi, siendo un joven samurai valiente, intenta rescatarlo, solo para descubrir que todo es una trampa tendida por Samaosuke. Con los dos hombres bajo arresto y esperando ejecución, Shinobu intenta convencer al tirano, que está bebiendo demasiado y se enfurece con toda esta charla sobre el dios de la montaña. Asesina a la sacerdotisa y ordena la demolición del ídolo, para desmoralizar aún más a los aldeanos. La tripulación que viaja montaña arriba para aplastar a Daimajin descubre accidentalmente a Kozasa y la obliga a llevarlos al ídolo. Cuando los repetidos golpes con mazos no sirven, los soldados arrancaron un enorme cincel y proceden a martillarlo en la cabeza de Majin. Pronto se ven obligados a detenerse cuando la sangre comienza a degotear alrededor del cincel. Horrorizados, los hombres huyen, pero en vano. El suelo se abre y se los traga. Al ver que el dios de repente se vuelve tan proactivo, Kozasa cae de rodillas ante él, suplicando a Daimajin que salve a su hermano y castiga al malvado Samaosuke. Mientras tanto, en la fortaleza, Tadafumi y Cogenta están atados a grandes cruces, esperando su destino. Kozasa, sin sentir ninguna reacción del ídolo, ofrece su vida a Daimajin e intenta arrojarse sobre la cascada cercana, detenida solo por el niño. Aparentemente, esto es lo suficientemente bueno, ya que la roca y la tierra que cubren la mitad inferior del ídolo se caen y la estatua de 15 metros camina hacia el claro. Kozasa se postra ante él, y el ídolo hace un gesto ante su rostro. La máscara de piedra desaparece, revelando el verdadero rostro del Daimajin, un espíritu vengativo que se asemeja al de un grotesco Shogun. El Daimajin se dirige a la fortaleza de Samonosuke, que procede a destruir. El ídolo ahora vuelve su ira sobre los aldeanos. Solo Kozasa, una vez más ofreciendo su vida y dejando que sus lágrimas caigan sobre sus pies de piedra, detiene el alboroto de Daimajin. El espíritu de Daimajin abandona la estatua, volando en una bola de fuego. Sin el espíritu para animar la estatua, ésta se derrumba en un montón de escombros supuestamente desapareciendo. Regreso de Daimajin En la segunda película de la trilogía original de Daimajin, Daimajin se ha instalado en la isla en medio de un lago, que está rodeado por tres pueblos. La tercera aldea es el hogar de un malvado señor de la guerra que con frecuencia amenaza a las otras aldeas. Los aldeanos de la primera aldea, Chigusa, intentan obtener la ayuda de Daimajin, pero la estatua se detona con explosivos. Sin embargo, Daimajin es convocado con éxito y destruye las fuerzas del señor de la guerra y mata al propio señor de la guerra. Luego, Daimajin vuelve a su forma espiritual y se marcha. Ira de Daimajin En la tercera y última película, la misma estatua de las dos primeras películas está en la cima de una montaña en lugar de en un costado. Los padres de algunos de los niños locales han sido capturados por un malvado señor de la guerra y obligados a trabajar en sus campos de trabajo. Cuando los cuatro hijos deciden salir y salvar a sus padres, tienen que cruzar la montaña Majin, donde el dios de piedra yace durmiendo, una zona notoriamente peligrosa llena de terreno traicionero, samuráis malvados y el enojado Daimajin. Los cuatro chicos son lo suficientemente inteligentes como para presentar sus respetos a la estatua cuando la pasan para que no provoquen la ira de los monstruos. Finalmente, los hombres del señor de la guerra enfurecen a la estatua, que vuelve a cobrar vida y destruye a todos aquellos que no le han estado respetando. Los niños y sus padres se salvarán mientras el campo de trabajo se destruye. Esta película es diferente, políticamente, de las dos primeras en que Majin se despierta con las súplicas de un niño rural pobre en lugar de alguien de rango, y lucha para rescatar y vengar a la gente común. Ninguno de los héroes de esta película es de rango noble, a diferencia de los dos primeros, en los que los principales protagonistas eran miembros de familias nobles de puestos. Que Majin está del lado del hombre común en esta película queda claro cuando mata a los criados del castillo que, aunque no están afiliados a los villanos, son indiferentes al peligro de los plebeyos. Daimajin canon Daimajin luego pasó a tener su propio programa de televisión en el Japón moderno. La serie se estrenó el 2 de abril de 2010. Bueno esta fue su historia y ahora sí, vienen las habilidades. Habilidades. El cuerpo de piedra de Daimajin no puede ser herido por ningún tipo de arma humana. Puede infundir miedo a su enemigo llenando su cabeza con visiones de fantasmas y demonios. Daimajin puede convertirse en una bola de fuego y cubrir una gran cantidad de terreno muy rápidamente. Sus pasos pueden causar terremotos. Estilo de lucha Aunque nunca se enfrentó a ningún otro queju, Daimajin es casi invencible. Ataca sin piedad y castiga al malhechor con una muerte violenta y horrible. No se le puede detener a menos que haya un acto bondadoso. Entonces se marchará. Daimajin, cuando ataca edificios, tiende simplemente a atravesarlos, pero si hay enemigos en los edificios, los destruye activamente dándoles puñetazos o patadas. Daimajin también parece ser capaz de calcular y aprovechar cualquier situación en la que se encuentre. Por ejemplo, un grupo de soldados intentó frenarlo usando ganchos de agarre en sus brazos, y Daimajin simplemente siguió adelante, rompiendo el edificio en el que estaban los soldados por la fuerza de las cuerdas. También parece tener habilidades telequinéticas, como se muestra cuando dividió el lago en Return of Daimajin para llegar a la aldea del señor de la guerra. Transformación Para transformarse, Daimajin primero debe ser despertado, ya sea clavándole un objeto en la cabeza cuando está en forma de estatua, o por las súplicas de ayuda de alguien que lo necesita. Cuando Daimajin se transforma, cruza los antebrazos sobre su rostro y luego lo separa, revelando su verdadera forma. Una vez que ha cumplido su tarea y es testigo de un acto amable, Daimajin puede volver a su forma espiritual repitiendo los mismos movimientos del brazo. Curiosidades Daimajin tuvo el éxito suficiente para crear tres películas independientes en el mismo año. American International Pictures lanzó la película aquí como Majin. Monster of Terror, en una versión doblada plana, Pan and Scan, para la televisión estadounidense. Afortunadamente, Advision, Incorporated, bajo el estandarte de Rubber Sweet Pictures, lanzó un asequible juego de tres discos en pantalla panorámica, con subtítulos en inglés y Dolby Digital Sound, Akira y Fukube, quien hizo la música para las películas de Godzilla, creó una fantástica partitura a las tres películas de Daimajin. Daimajin es el apodo de Kazubiro Sasaki, un ex lanzador de los marineros de Seattle. Daimajin fue una de las inspiraciones para el Kaijuteid Majin de la película de 2008 de Shochiku Company LTV. The Monster X Strike is back. Attack de G8 Sumit. Dos estatuas de Daimajin se encuentran fuera de la entrada de Kadokawa Daiei Studio en Tokio. Hablemos de que Daimajin está clasificado como el gran dios demonio y es una estatua gigante que cobra vida y se venga del malvado señor que se apodera de la aldea. Hay un total de tres películas en total y sí, todas se hicieron en el mismo año en 1966. Se hicieron una tras otra. Los títulos provisionales de estas películas son Daimajin, El regreso de Daimajin y La ira de Daimajin. Las tres trilogías originales de películas de Daimajin se estrenaron en el mismo año, 1966. Es posible que todas estuvieran en producción al mismo tiempo y luego se distribuyeran escalonadamente en los cines. Hay un nuevo programa de televisión que se basa en estas películas en particular y se llama Daimajin Canon y se estrenó en Japón en 2010. Tiene un Daimajin completamente nuevo y tiene lugar en el Japón moderno. Puedes encontrar estos episodios en Youtube. Como gamera en la serie Showa, todas las películas de Daimajin usaron el mismo traje para Daimajin. Sin embargo, debido al hecho de que el traje se usó mucho menos y durante un corto periodo de tiempo, generalmente no se degradó en el transcurso de los lanzamientos de la trilogía. Apariencia Daimajin es una enorme estatua de piedra que cobra vida. Tiene un ceño fruncido en su rostro, piel verde, ojos rojos con iris amarillos y usa armadura samurai. También lleva una daga enorme, que cuelga de su cintura en una funda. Cuando Daimajin no está activo, se parece a una estatua masiva que está incrustada en una pared de roca o en el suelo, y tiene una cara más suave que es de color piedra o rojo brillante. En Daimajin Canon, la forma inactiva de Daimajin se parecía más a una formación rocosa que a una estatua. Su forma activa era mucho más musculosa y no tenía armadura para la parte superior del cuerpo. Su rostro también era drásticamente diferente. Su expresión general era más neutral, y sus ojos no tenían iris ni pupilas, sino que eran de un color rojo sólido. Su boca también estaba cubierta por tallas ornamentales formadas en una bufandá. Pero bueno espero que no olviden suscribirse y si seguramente el próximo vídeo sea el de la taquilla de con lo prometo, y antes de terminar los saludos, un saludo para No olviden suscribirse que es totalmente gratis, yo me despido aquí, srcilla 98.